Los combustibles amanecerán más caros este jueves 28 de octubre de 2021. Recordemos que la gasolina super aumentará 2 colones, la gasolina plus 91 6 colones y el diésel 24 colones. Con este panorama como vemos en pantalla, la gasolina super costará 736 colones el litro, la gasolina plus 91 721 colones el litro y el diésel a partir de este jueves 620 colones el litro. Tome en cuenta este detalle para que no se sorprenda cuando llegue a la estación de servicio.